Estas viendo el festival Vive Latino 2005 En vivo Sexta edición Una transmisión en vivo de Telehit Regresamos Muy bien, estamos en esta transmisión de Vive Latino Con una señorita, con una dama Que se acaba de bajar del escenario Y aparte tuvo un pequeño incidente Que para muchos es diversión Y mero entretenimiento ¿Qué le pasó? Ay, lindo, ya sabía Digo, independientemente del triunfo musical Y la conexión y el romance Exacto, que el romance ahí está Fui un poco más que romántica Fui algo erótica y sensual En un principio Creo que fue una de las grandes sorpresas De este Vive Latino ¿Se acuerdan que dijimos que iba a haber una sorpresa? Bueno, espero que te haya gustado Pues de nueva cuenta En el sexta festival Vive Latino La gente cada vez más Pues bien chido Como yo compartí un poco ahí Decir que la locura de un festival como este Siempre es dinámica Y hay que sudar Y pues yo hago como Mi locura es distinta Y aprecio Que esta gente siempre sea tan respetuosa Con nuestra propuesta Y nos quiera Y además de todo Nos pidan otra Y no, no, o sea Como que siempre hay una química bonita Se la sepan Exacto Eso es lo mejor de todo Aparte como que tú siempre has sido una mujer Que siente mucho la reacción del público Como que te tratas de concentrar ¿No? De irlos jalando uno a uno Casi casi así Casi casi, verdad Y como que eres muy visual ¿No? Te gusta ver casi casi a uno Individual Sí Veo y lo que me dicen Y perfectamente voy descubriendo Como que Sé hasta donde ¿No? La gente nos está escuchando O hasta donde Están más bien como percibiendo Pero Hoy simplemente Sentimos Los músicos Y yo Un aspecto como Que ya estamos muy integrados Y que Como diría Nicolás Mi tecladista Nuestra propuesta es así Es una propuesta Mucho más ¿No? Relajada Y así es Y agradecidamente Nos vamos Porque Ahora nos sentimos Que la banda Por fin Tiene esa ¿No? Como Bienvenida Tan cálida Para con nosotros Perfecto Eli Muchas felicidades Por tu show Increíble Vamos con Rafita Que tiene por allá Desmundo Que era una leyenda De Jamaica De la música Reggae Gracias Eli Guapísima Eli Gracias